Es Memi, el negro que le da calor Si le gusta mi amigo Nelson, comproventa Yo me paso la vida lleno de alegría Como una morena de noche y de día Morena eres la flor que acaba con mi vida Tú eres quien me hace buena la comida Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Las morenas, las morenas, las morenas son buenas El verano es caliente, así mismo soy yo Como una morena lejos me voy yo El verano es caliente, así mismo soy yo Como una morena lejos me voy yo Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Las morenas...